Este juego es de Pana, pensé que no lo conocía, no lo conozco, no conozco nada de este juego, así que no me den spoilers, si hay spoilers se van al diablo. ¿Qué es V-Sync? ¿Alguien me puede decir qué es V-Sync? ¿Alguien que sepa de gráficos, de computadoras y de juegos? Ah bueno, les decía que el Resident Evil 5 tiene un lugar especial en mi corazón, porque es muy divertido también de jugar. El Resident Evil 4 es la campaña más divertida para jugar solo, pero el Resident Evil 5 es la mejor campaña para jugar con un amigo. El Resident Evil 5, aunque no me crean, es el primero que terminé al 100%, o sea el primero que jugué y acabé fue el 2, para la 64. Pero el primero que completé hacía el 100% y ya grande, porque el Resident Evil 2 lo terminé cuando estaba muy joven y no me acordaba muchas cosas. Entonces ya cuando lo jugué grande y lo completé al 100% fue con el señor A. Ese lo jugué un buen de veces con el señor A, tanto así que hay un jefe, no quiero spoilear, ya sé que es un juego antiguo y que probablemente ustedes ya saben, pero como lo voy a jugar aquí en Twitch, no quiero spoilear. Hay un jefe en el 5 al que le puedes hacer combos y se los puedes hacer de forma infinita, literalmente. O sea, la pelea realmente no se va a acabar hasta que haga cierta cosa y le puedes hacer un combo infinito. Y el señor A y yo habíamos jugado ese juego tantas veces y nos encantaba tanto hacerle ese combo que prácticamente podíamos hacerlo una y otra y otra vez y atorar a ese vato ahí bien machín. Es muy divertido el 5. No es de terror, no es tan aterrador obviamente, pero es muy divertido. Y el que siento que es el juego de Resident Evil más difícil y más de terror, de los que he jugado hasta ahora, sería el remake del 2. El remake del 2 rescata muchas cosas buenas del original, pero las mejora. El ambiente está super ultra mega bien hecho y el aspecto de survival horror, o sea de verdad batallar con munición y todo eso, es muy palpable. Dice Fake Broda cuando acabes, ese prueba el DLC está bueno y muchas cosas del juego te van a hacer sentido. Pues ya veremos qué onda. No sé qué es V-Sync. Dice Alma que es para sincronizar dispositivos entre sí, no sé por qué. La verdad lo dudo, dudo que V-Sync sea algo para sincronizar dispositivos entre sí, o sea qué dispositivo voy a sincronizar. O sea es algo de los juegos, es algo que he visto que meten mucho en los juegos. ¿Jugaste el remake del 2 y del 3? Sí, los jugué aquí en directo. Bueno. Vamos a darle. Partida nueva. A ver qué tal está. Espero que esté chido porque he escuchado muchas cosas buenas de este juego. Yo apenas vi Little Nightmares 2. Ahí te voy a apagar la luz por cierto, para que haya más miedo. Ah mira, el V-Sync o Vertical Sync, que en castellano sería la sincronización vertical, es una tecnología gráfica diseñada para los videojuegos. Lo que hace esta tecnología es detectar cuáles son los fotogramas por segundo a los que se está moviendo el juego, y la tasa de refresco de tu monitor, y lo sincroniza para evitar problemas con el screen tearing. Oh, mira, pues déjalo pongo. Gracias. Antializing. ¿El antializing qué es? A ver Alex, ya que estás por ahí. El tearing es un problema que quizá tú mismo has experimentado alguna vez sin saber su nombre en un juego de PC. Debe suceder sobre todo cuando haces giros bruscos, y es cuando de repente vemos que la imagen aparece cortada por la mitad durante esos movimientos. Oh, creo que ya sé a qué te refieres. No, pero no lo puedo... Ah no, aquí está el V-Sync. Sí quiero V-Sync. Gracias. A ver, tenme chance. Voy a apagar la luz. ¿Qué tal? ¿El antializing qué es? A ver Alex, pásanos tu knowledge. Tu knowledge, gamer. No es sino un filtro que suaviza estos dientes de sierra de manera que las líneas que son verticales o horizontales parezcan más homogéneas, eliminando o al menos mitigando este efecto de escalones. Ah, mira, qué perrón, ¿no? Pues ahora, gracias. Siempre me lo pregunto, pero nunca había tenido la decencia de buscarlo en Google, de googlearlo por huevón. Pero pues ahora que sé qué es, lo voy a activar en todos los juegos que tenga. A lo mejor por eso siempre se me va el lag en el Dead by Daylight, no lo sé. Me imagino que también activar estas cosas, pues le pone más carga a tu computadora, ¿no? Pero si tienes una compu perrona, pues vale la pena activarlas. Quiero creer. Me imagino que anda a tener un lado negativo, ¿no? A ver, díganme ustedes. Dime Alex, tú sabes. ¿Qué tal? ¿Quieren que ponga la luz esta de las telarañas y las arañas esas de colores de fondo o en él? A ponerlas de una vez. ¿Qué dicen? ¿Sí? Ok. Ok, ya la puse. Este... Lo bueno es que creo que esta cosa funciona con baterías AA, así que si se agasta por estar todo el stream prendida, puedo reemplazar. Ya no me veo nada. Está muy oscuro el juego. Reanudemos. Eh, imagino que me muevo con WASDE, sí. ¿Cinco con espacio? Sí. ¿Me agacho? Sí, con control. ¿Corro con shift? Sí. Ok. Lo clásico. Voy a ver, es una película de terror mexicana. Solo se ve el filtro y el micrófono, sí. Uy, tenga el miedo de la cabeza flotante. Lo que pasa es que también dependo de la luz que está frente a mí. Sería la de la compu. Oh, podría ser esto. Celular. Encomodo la lámpara aquí. Ah, pero sí estoy muy incómodo, no veo nada. Oh, nada, olvídelo. En la lámpara del celular. Pues sería una cabeza flotante de terror. ¿Qué hago con click? Ok, ¿qué hago con click? Al parecer, ahorita no hago nada. A ver, espérenme. Hay algo que me está. Ok. Ok. Ma. Ma. Listo. Ya. Si hacen un remake de L5, ¿lo jugarías? Obviamente. Obviamente acabo de decir que me encanta el L5. ¿Por qué no lo jugaría? Claro que lo jugaría. Aunque dudo que vayan a hacer un remake del L5, la neta. No a mucha gente le gustó y tampoco es como tan clásico como para que merezca que le hagan un remake. Ok, gente. Pues empezamos la aventura. A ver, aguanten. Nosotros queremos ver a Chris destruyendo piedras con los puños en 4K. Uff, sí. ¿Se alcanzan a distinguir lo que está pasando? ¿O sí se ve muy oscuro? Oh, ok. Ok. Con click agarro cosas. Y puedo arrastrarlas. Ah, y con click derecho puedo mover la cámara. Ok. Ay. Pfff. Se sale mi cursor del juego y... Cursa F para el mechero. Oh, mira. El juego me dijo que estoy muy inmenso. Ah, ahí está. Ah, ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora sí, ya veo esa velita poderosa. Se supone que es un encendedor. Me imagino que esto va a ser como Inside o Limbo. Una experiencia de ir de un punto A a un punto B. Que estas también, por cierto, ya las jugué aquí en Twitch. ¿Se abre esta cosa? O esta no se abre? Esa pareciera que se puede abrir, pero no me deja. ¿Hola? Ok. Tengo una cosa aquí conmigo. ¿Qué hago con la cosa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenía que aventarla. Ok. ¿Esto se puede abrir? ¿Hola? ¿Puedo abrir esto? ¿Ah? ¿Me puedo asomar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. Soy la Cena de hoy. No puedo subir. Ahora no puedo subir. Pulsa espacio para saltar y clic para agarrar, ok Ah, ok, pensé que se agarraba automáticamente Oh, no más Oh, qué perrón se ve esto Qué chido se ve esto Aquí también algo como las máscaras de YouTube, sí No puedo agarrar esta cosa Blood Infections, qué tal, cómo estás Bienvenida, espero que estés bien Cómo agarro las cosas No puedo leer la nota de este dude Ah, mira Voy a agarrar el papel de baño Bien, vamos Vale, vamos a ver Bien. Qué chido se ve, ahí las patas nomás colgando. Cosa negra no es buena, la cosa negra es viscosa y te atasca. ¿Puedo entrar aquí? Ok. Me cortaron el perro a mi perrito, parece un esqueleto de Minecraft, está todo flaco. Perritos. Que anda, pelicórnio, como estás? Uy, uy. Oh, shit, no, 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 no. Oh, es muerte instantánea. Somos sumamente vulnerables. La recuperé a Plot. Ah, sí, en serio? Qué pasó? Ok. Lalo, gracias por el follow. Ok, entonces nada, nada nos puede tocar. Absolutamente nada. Oh, espera. Que creo que estas cosas son tus puntos de guardado. Oh, corre. Uy. Un duende. Un chaneque. ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Como en los videos clásicos de internet de duendes. No manches. Oh, corre, 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 corre. Siempre ves estas porquerías así, los duendes y este... Y todo el mundo. ¿Viste? 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 Y empiezan a correr cuando se mueve el duende. Vámonos. Vámonos. Oh, bien. ¿Qué onda Zaytut? ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte por acá. Oink. Yo en el 2010 buscando videos de duendes reales y apariciones de Slenderman. Oh, hay otro. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Unos chanequitos. Todo sabe que los duendes se extinguieron. Ok, qué bueno que camina con cuidado automáticamente. Si no, ya estaba pensando de chale. Voy a tener que conectar el control. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Sí. ¿Qué pasó Shizu? ¿Viste el duende? ¿Estás bien? Ok, acá. ¿Lo viste? Si... al duende en 144 p si me asusté hace un momento no salió mi insignia ya está tu insignia y muchas gracias por tu apoyo ya es dorada cuántos cuántos meses significa que es eso a ver siete meses wow wow es un chorro muchas gracias yo creía que slenderman si existía chale pues mira hay unas niñas que apuñalaron a otra porque también creía en eso o sea lo viste lo viste lo viste eva hijo de la chica ahora sí voy por ti pero no existe me lo dijo un primo de morelia tenía nueve años no me juzguen mucho está bien está bien que hay algo pero no sé si estas notas las puedo leer o no no sé es como un cuadro a vida es un papel es bueno un avión wiii no pasando duendes con yo soy prad y cien por ciento real no fake ok solo puedo agarrar los papeles los aciones de papel fuck me espantaba a dross no más ahora sí burlense de ella nada no es cierto uy pronto si tengo que hacer que caiga en ese punto de ahí no creo pero vamos a intentarlo uno nunca sabe que puede pasar uff ya casi se me cayó nubes geométricas los primeros vídeos de prad y tener un intro que daba miedo ya no te da miedo oye casi se cayó en el punto adecuado pero no en en la coordenada correcta que me por qué se va para allá no se corte con ese papel tú dale mi hermana si se burla ah no mames que gacho que gacho es tu hermana oale ah no mames ya casi no me estoy haciendo tonterías vámonos ya parece misión del gta 3 con las granadas ah pues lo siento no jugué el gta 3 ya crecí no olvídalo ahí yo escuchaba uno y medio escalofríos qué es eso qué es eso si lo es pero tú la quieres porque no te cancela eh ah oh oh y si te puedes morir por caer de alto por qué me caí si yo le estaba dando hacia la derecha hizo un giro por su cuenta el monito bueno la monita creo que es niña hizo un giro por su cuenta what the fuck tranquilo tranquilo monito muy bien bien nice hizo la todo destrucción si es sin querer oh están tirando el papel ah una rata fúchila vale ok no puedo pasar por los barrotes porque están electrificados puedo hacer oh pues por el baño no aunque es lo que quieren no no mira a tu alrededor oh el cable está acá atrás ya 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 sé que querían que me fuera por el excusado ¿qué anda Dani Dani? ¿cómo estás? quédate ahí eh no 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 ¿no siéntas estás diciendo que no tiene la lんだx que no hayelas Ay, perdón. Ok. Parece que los... buzles ya se están volviendo un poco más complicados. De acá vamos a empezar. Ah, me caí. No te vayas a caer, no te vayas a caer. Tranquila. Oh, tengo que intercalar entre un lado y el otro. Tengo que correr directamente. No hay nada más que puedo hacer aquí. ¿Ese es todo el acertijo? Es un cuarto muy grande solo para que ese sea el acertijo. Ah, no puedo subir. Quizás tal vez un duende, el personaje es muy pequeño para ser un niño. A lo mejor estoy en una tierra de gigantes. Oh, no puedo subir. No puedo subir. No puedo subir. No puedo subir. Ok, supongo que es que en realidad no hay nada que hacer aquí. Más que ver todo. Está muy bonito. Y destruir esto. Estos cubos. Ok. Ya, ya los tiré. Bien. ¿Qué onda locas? ¿Cómo estás? Ok. Vámonos. No le evites ahí tú. Ok. Uy, apenitas. ¿Puedo subir a estos cubos? No. No muy bien. ¿Has girado en uno de esos hasta quedar con dolor de cabeza? Sí. Sí, claro que sí. Ok. En esta parte no hay nada. ¿Esto? Parece que no. No, Limty, no lo hagas. Me como otra galletita. Uf. Mmm. Qué buen diseño de nivel. Porque la primera vez que entras aquí. Está este pilar que automáticamente te protege. Aunque el ojo voltea a verte a ti primero, ¿ven? Es imposible que te mate la primera vez. Es una forma muy buena de enseñarte las mecánicas del juego. Qué buena onda. Uy, no, 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 no. ¡Corre! Ah, no manches. Ah, ok. Pensé que era muerte instantánea. Ah, ok. ¿Por qué no puedes evitar? Pues que no, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Ok, hay unas cajas arriba. Ahí vamos. Me parece que podemos tirar. Me imagino que esto funciona como una escalera. Ay. Fuck. Me salí de la pantalla de mi stream. O sea, seguimos en directo, pero me salí de la pantalla de mi stream. Porque el mouse se mueve, se sale de la pantalla de Little Nightmares. No se queda ahí adentro. Ok. ¿Puedo arrastrar esto? No. Ok. Ya vi por dónde, ya vi por dónde. Me parece que puedo ir para acá. ¿Tengo que ir para acá? ¿Hay un duende ahí? ¡Veanlo! 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 Me agarro ¡Adiós! Ok, a ver, entonces voy por arriba o por abajo A ver, vamos abajo Vamos con el duende primero Hola duende ¿Lo maté? Ah no, le di un abrazo ¿De verdad? Ah no, ¿te puedo aventar? Perdóname dude Yo tengo el brillo al máximo y te vi el ojo ¿Me vas a seguir? Oh, a lo mejor chale A lo mejor necesitamos que este morro nos siga para la parte de arriba Y sacrificarlo ¿Tendríamos que sacrificarlo? No creo, ¿verdad? Hola ¿Qué podemos hacer tú y yo aquí? ¿Quieres este cuadro? A ver Brinca como yo Oh, oh Muy lindo, no lo hagas Sí, no lo quiero No lo quiero llevar hacia arriba para que se muera Hay algo que tengo que hacer aquí con él Tal vez A ver, ven, sígame Mejor tengo que subirlo ahí Vente Acá, acá ¿A dónde vas? Por fin gente Por fin agarramos un duende Parece agarramos un duende No puedo aventarlo aquí ¡Oy! No le hagas la murición No, no, no No, no Carlos Trejo se va a quedar con la Envidia Eso Eso Logramos Ten puerta Acepta esta ofrenda de duende Aquí está ¿Me te vas a quedar? ¡No! ¡No te bajes! Ven aquí maldito Y lo captó la cámara 100% real No fake, sí Dice que el duende estaba rancio Es para Allá Ahí vas Eso Y ahí se queda ¿No? Está como llorando Frente al símbolo ¿Qué obra que hay? Bueno Ahí lo dejo No puedo subir Bueno, no sé si tenía que hacer eso con el duendecito Espero que sí Vámonos A la parte de arriba La escena de sacrificio en Madagascar Madagascar 1 Sí, sí No me acuerdo Y eso que la vi un buen de veces Madagascar era de esas películas que a mi hermano le encantaban de niño Les ponía una y otra y otra vez ¿Qué onda, Daniño? ¿Cómo estás? Ok, vamos a la parte difícil Tiene unos piecitos Pensé que era un torso Pero no, sí tiene pies Unas manotas, ¿eh? Ok, solamente porque me fui corriendo la otra vez es que me agarró Pero no estuvo tan complicado El dedotes ¿Quién dijo que había visto el 2? ¿El Little Nightmares 2? ¿Está chido? Resulto que tampoco les gustó como el Aulas 2 Ah, ya me acabé el cambio Rata Ok, ya atrapamos un duende Fue más fácil de lo que esperábamos Igual el siguiente desafío va a ser agarrar a una rata Ese es el verdadero reto ¿Qué pasa? Esta chica choca con todo Le traigo otro café, joven Oh, ¿qué me pasa? Oh, no Tengo hambre Sí, sí, sí Quiero otro café Estará viendo que viene el 2 Ah Le hicieron daño a los tacos de la esquina Chale, no, sí Tengo hambre Niño Dame tu comida Dame, dame, dame Oh, vientos, gracias Muchas gracias Come Ok, ya no digas nada del juego Si ya lo jugaste Qué bueno Ok, Juan B Gracias Uh Te rifas Eres chido Aquí hay otra de esas para morir Otra de esas cuerdas para levitar Consejo del día No leviten Oh, aquí hay sanguijuelas otra vez No, blood ¿Puedo tirar estas cosas? No, ok Pensé que llegaba Pensé que llegaba Y yo Ah, perdón Es que como tu nombre me aparece rosa Y blood siempre tiene el color rosa en su nombre Dije Ah, pues fue blood Perdón, blood Ah, mira No sabía que se podía hacer eso Qué bueno Qué bueno Mi hermano Mi hermano me tiene hasta los ovarios con sus canciones raras Por cierto, ya como ya quité la cámara Dejen apago la luz Esta de atrás Listo 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 Digamos Jugando Ok En que se acerque Se está meciendo el barco O lo que sea Ya te traje tu café Con gamjet Ay, rico Uf, sigue Y ahora Ah, claro Escaleras o jaulas Escaleras Ok Ok Jaulas Eh, no, no, no Sube Uy, no puede subir ¿Qué pasó ahí? Ah, caray ¿Qué será primero? ¿La palanca? ¿O el interruptor? ¡No! Me falta fuerza para hacer esto Es la primera vez que pasa Porque nunca había estado tan oscuro Las otras veces que tengo los filtros Está la luz encendida Y por eso no hay problema Porque siempre me detecta Pero con la luz tan oscura Con todo tan oscuro Pues no me detecta En mi vecindario Un lugar de respetar la sana distancia En lugar de respetar la sana distancia Hicieron una fiesta Quien sabe por qué Con todo volumen No sé qué estoy haciendo Preparándome para mi muerte Oh, se regresa automáticamente A su lugar Ok En ese caso ven para acá Ok 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 Oh, se regresa automáticamente Acaban con este sufrimiento Llamado vivir en Latinoamérica No, 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 no Salta Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Cookie? Oh, es un duende Amigo Eres libre Buen de cine Yo sí pude sacar a Blood Infections De Latinoamérica Y vivimos en una mansión turca Ah, me caí No Oh, mis patas A la fregada Chale Una mansión turca Ah, no más Desde aquí Oh, no Ya falló Ya falló Que acabarás Ahora que Como labor Qué bueno que está disponible esto Pensé que el checkpoint era encender esta cosa Ah, pues sí Pues ven unos 15 veces Cómo funciona Amigo duende Ven aquí Se libre Va bien rápido ¿Qué onda multiped? Oye, pues está chiquitita y todo Está bien pesada Pudo levantar esa cajota Ay Parece que los duendes Les anda de pis Porque corren gracioso Tienen prisa Oh, shit Vence el carajo Nice Todo bien Todo chido Oh, aquí hay más duendes Atrapados Otra vez ¿Te hace De piedra esta cosa? Uh, uh Cuando te secuestres Quieres que este cuarto tenga ventanas Y si mejor no me secuestres Tengo el presentimiento De que ahí ha de haber algo Un coleccionable escondido Porque hay profundidad En esta habitación Uy O sea Hay profundidad Hay más que ir para allá Pero bueno Oh no, espera Oh no Chale, la cagué, ¿verdad? Tenía que haber corrido No manches Chale ¿Estás en un barco? Parece que estoy en un barco Ya tengo el sótano listo ¿Qué otro juego piensas jugar? ¿Un buen? Un buen A ver Vamos para acá ¿Estás instalado? No señor No señor ¿Estás instalado en un barco? No señor No veo nada. Oh, corre. Ok, corramos, 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 porque esta cosa. Ok. ¡DUENDECITOS! Ok. Lleva mucho avanzado. ¿Qué onda, Biel? Pues yo diría que no. Ok. Oh, me da ganas de ir a hacer mi otro café. Que los duendecitos tengan la rabia, hay uno aquí liberándolos. ¡Ándele! Hey, Torres, ¿qué onda? ¿Qué tal? Muchas gracias por tu suscripción. Hola, pridazo. Hola. Gracias por esa suscripción. Hola, duendecito. Ven aquí. Somos amigos. ¿O no? ¿Por dónde se fue? Ahí. Puedo pasar. Pero no puedo pasar. O sea, puedo, pero no puedo. A ver, a lo mejor tengo que estar adentro. Aquí, puerta, puerta. Aquí, alca. Puerta. ¿De qué va este juego? No sabemos. ¿Por qué tiene que estar cerrada la puerta para poder activar el mecanismo? Sí. Oh, gracias. Torres ha canjeado esta carta. ¿De qué trata ese juego? No entieros. No estoy seguro. Lo estamos descubriendo todos juntos. Somos una niña que está como en un barco o algo así. Estamos intentando escapar. ¿Qué? Ahora, ¿sabes? Abrazos duendes, sí. Abrazos duendes también. Es muy importante eso. Again the Yui, ajalas. Ok, la hacemos al final del stream. Oh, espera, creo que ya vi. Tienes que activar esta baldosa en el piso. Por eso sentí que cuando caminaba ahí, exactamente, se activaba. Además, ahí están las manchitas en las patas. No tiene nada que ver la puerta. A mí no me atreve este rostro mismo. Resulta interesante cómo se empatiza con alguien a quien solo escuchas la voz. Hola. Estoy observando a los niños. Estoy observando a los duendes. ¿Ese es el vato del otro vez? No, esta es otra persona. Es un hombre gordo, creo. ¿Y una mansión? ¿O en una casa? Ahí está la mujer de nuestros sueños y sus muñequitas. ¿Qué onda, Fran el flojo? Ah, mira, aquí está un duende. Hola. ¿Dónde vas, amigo? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo grabaste? ¿Lo grabaste? Ok. ¿Puedo volver a activar eso? Oh, un espejo. Pero este no está roto. Yo quiero ser la mujer de tus sueños. Hay un espejo que no está roto. Vamos a dejarlo así. Ok, eso es importante. Creo. Ahí va el duende. ¿Lo grabaron? ¿Lo grabaron? ¿Lo tienen? Yo por ahora no voy a hablar porque hago tarea. Ok, me parece excelente. Haz tu tarea. Oh, aquí es un duende. Hola, amigo. Abrazo. Ahí viene conmigo. Me sigue ahora. Vámonos. Tú y yo. Ya tenemos nuestro duende. Ya la agarramos. Eh, no tengas miedo. Ya. Lo he Ah, creo que este ya no puede subir ahí ¿De qué trata el juego? No sabemos Por eso mejor quédense para ver de qué trata Averigoremos juntos No creo que sea buena idea llevarse De recuerdo de un duende ¿Qué es lo peor que puede pasar? No está pasando nada Creo que está muy alto Bueno, vamos a meterte a la cubeta Sube Quiero dejarlo en la En la cubeta No, ya casi Bueno Close enough Sube a tu duende No dejes que todos te digan que no Oh, duendes Acabo de traerles a un hermano Ok, que subir Oh, gracias Kimberly por el follow ¿Te gustan los gorritos? Sí ¿Te gusta el ambiente sombrío que tiene? Está bueno ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Lanzamiento de duendes es una actividad que se remonta a las eras antiguas O sea, los participantes usaban trajes y rituales amarillos A ver ¿Puedo escalar por esos cajones? O por estos de acá Necesito una maleta Ahí está Esta cosa activo El mecanismo de la pared Supongo Oh, no Se activó la cama Quítate ¿Por qué no me deja pasar? Ahí está Listo Ah, una llave La acabo de notar Uy, ¿puedo ir para acá? O por la llave Ah A la fregada con esta cosa Y también el papel de baño Al diablo también Estas son las cosas del hombre De hace rato Entonces al diablo todo Todo lo que tú tienes Se va al chorizo Dale Ah, se cayó en la cama Y no se rompió Qué buen detalle, ¿eh? Listo Oh, espera Dejo esta llave aquí Tengo que terminar el trabajo ¡Órale! ¿Alguna vez has tenido un amigo O conocido tóxico? ¿Amigos? No, obviamente Porque, pues Son mis amigos ¿Pero he conocido gente tóxica? Sí Hola Traje una llave como ofrenda A los duendes Ah, mira Ni siquiera sabía Que necesitaba una llave Para esta parte Pero, pues Qué bueno Que la traje ¿Yo soy tu fan tóxica? Pues no sé Tú, dime Supongo que acá no hay nada No, creo que no hay nada Ah, vámonos ya Es muy útil Tirar cosas al suelo Sí Yo te pregunté a ti No, pues no Un mono Vandalizando casotas ajenas O literalmente tiré cosas al suelo Ándale Espera Me llevo al mono Yo no me puedo llevar un duende Al menos me llevaría el mono De hecho Lo necesito para esta parte Al parecer No sé qué vaya a pasar aquí Pero este es un lugar Adecuado para esconderse Así que yo me escondo Llámame, te regalo comida No hace falta esconderse Aquí veo un duende A ver Hay un duende aquí Hola Andrés, gracias por el foro Bienvenido Vámonos Tienes que decir que si soy tóxica Para ponerme tóxica No, gracias Oh, no ¿Ahora qué? Oh, hambre otra vez Vente, monito Ahora está en un lugar Mejor I'm dying Dale, me da hambre muy rápido No aguantas nada A veces mi mamá me pegaba Y me encerraba así en el cuarto Sin comer Como por tres días Yo creo No aguantas nada Ahí ya con hambre Yo cenando taquitos Parece que voy a tener que Comerme esa porquería Que está ahí Como no le va a dar hambre Con tanta maniobra ¿Qué hace? Oh, espera Es una trampa Esto claramente es una trampa Ah, pero supongo Que no tengo opción Sí, alguien nos está viendo Eso es parpadeo de ojos Oh, shit Lo sabía Era una pranta Una trampa Todo bien en casa Amico Sí, todo bien Es broma Oh, shit Fuck Mira que esto Pero buena idea Hermanos Hermanas No te puedo sacar Oh, fuck A ver Tal vez Aguántame ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿La luz? ¿Me agarro de la luz? Oh, me rompí las patas Oh, casi me muero A ver Voy a usar tu cuerpo, hermana Una pranta Jajaja Jajaja Ay, no se aburren Podrían tener un hijo Como yo ¿Qué es esto, por cierto? Quiero ver ¿Qué hay aquí? Ok, no Ahí voy Ahí está Libertad Para ustedes Oh, wey ¿De dónde voy? Izquierda Derecha Left Right Izquierda Derecha Left Right Voy a tener que usar la otra jaula que está acá, yo creo ¿Esta? ¿La puedo arrastrar? ¿El balde de carnada? ¿Esta cacerola? No Ok, creo que entonces primero tengo que ir para acá Para conseguir algo que me ayude a trancar la puerta ¿O no? Este juego me recuerda un poco al limbo Es lo que estábamos comentando al principio Que es como un limbo Como un inside Por cierto, si no los han jugado Péguenos, estén muy buenos En especial inside Bueno, a mí me gustó más O sea, limbo me gusta también No vayan a pensar que no me gusta Pero inside me gusta mucho ¿Puedo tirar? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿De verdad no puedo jalar esta cacerola? ¿Atorarla? A menos que tenga que arrastrar a este vato A la velocidad de la luz Bueno, speed of sound Ah, ok Apenas estaba viendo que me podía balancear Sg Zeus Gracias por el follow Chale, abandoné a mis hermanos ahí enjaulados Qué mala onda ¿Eso es una guillatina? Sí, sí, sí es Ok, aquí el juego No sé si esto vaya a ser real Pero aquí el juego nos está introduciendo una nueva mecánica Que es Que la madera chilla mucho Incluso aunque vayamos agachados A lo mejor en la siguiente parte Esto va a venir a A juego Sí, vean Me parece que hay alguien aquí Que va a reaccionar a nuestras pisadas Y por eso hay tela No manches ¿Qué está haciendo? Oh, es que es ciego este dude A ver Lo sabía, lo sabía Lo sabía Lo sabía Es que este juego Es muy bueno con su diseño De qué es lo que te va a tocar ahora Con qué vas a tener que lidiar Te cambié el meme de Carlos Trejo por extra normal ¿Está bien? El de Carlos Trejo ¿Cuál era el meme? ¿Me recuerdas el meme? Porfa ¿Ahora? ¿Cómo le hacemos ahora? Balaam, gracias por el follow Ya, no hay nada No hay nada Danis, gracias por el follow también ¿El de lo grabaste? Ah, ok, ok Ya entendí Es que aquí hay más tela Pero no sé si No sé si mi objetivo es correr Hacia el otro pedazo de tela O qué onda A ver, voy a intentar Ok, el vato ya volvió a lo suyo ¿Podría ser ese entonces Hacer ruido aquí Y correrle hacia la tela? Ah, fuck, otra vez Otra vez me sacó del juego El mouse A ver, voy a llegar a la derecha Hay una jaula Voy a intentar correr A ver si agarro vuelo Para llegar a la Bájalas No sabía que podía hacer dash Oh, fuck Deja de sacarme del juego Perdón Se atrena el cuello el vato Suena bien chido ¿Ven el dash? Yeah Vámonos, vámonos, vámonos ¿Qué onda estrella? Si te saludé, perdón Ok, nueva mecánica Encuentra la figura correcta Y métela ahí Fácil Pero luego esto se va a poner Más complicado seguramente Oh Sale Me hubiera puesto a explorar Primero ese cuarto Antes de activar eso ¿Por qué se pausa el juego? Ah, lo que pasa es que El juego No O sea, estamos en pantalla completa Y ustedes cuando están en pantalla completa En una aplicación Este, pues el mouse solamente Reacciona en esa aplicación ¿No? Pero hagan de cuenta que Little Nightmares Por alguna razón Aunque está en pantalla completa No deja el mouse atrapado aquí Entonces hace que se salga Y se vaya el cursor Hacia el segundo monitor Y entonces cuando estoy moviendo la cámara Por ejemplo así A veces muevo mucho el mouse Hacia la derecha Y eso significa que el mouse El cursor ya se fue al segundo monitor Y cuando intento dar clic Pues doy clic en el segundo monitor O sea que ya no Este Ya no sería dentro del juego No sé si me di a entender Por cierto Gracias a los 45 espectadores Que están aquí Son un buen ¿Qué tarjeta gráfica tienes? No me acuerdo Ahorita les digo En una pausa que tengamos Según yo Esta chía Ahí se escuchó algo Como que hay un duende aquí O algo No sé Aquí no me puedo parar Está raro Aquí debería poder pararme Se escucha algo Hay un duende aquí arriba A lo mejor Luego regresamos aquí ¿Qué pasa chaps? No manches Según yo Oh 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 Según yo corrí para Para agarrar vuelo Ahí está Ahí está ¡Wow! Apenas ¡Apenas! ¿Comida? ¿Esa es comida? ¿Una popo? No sé qué es, pero... Uy, una trampa. Oh, oh. Estoy seguro que esa trampa me mataría. Si me diera curiosidad atacarla, estoy seguro que me mataría. Oh, oh, y casi el piso ese de ahí. Es como la cosa de la nieve que sale en la película de Krampus. Estaba pensando más en el monstruo invisible de amnesia. Yeah. Dash. Oh, ¿qué demonios? Me morí. Pensé que podría pasar por ahí. ¿Cómo demonios atravesó esa porquería? No se vale. Yo pensé que ya estaba así, librado bien perrón. Y dije, sí, a huevo. En él, qué fregados. ¿La atravesó? No. ¿No la atravesó? No. Oh, ¿qué está pasando? ¿Ven? ¿Cómo sería un lugar para esconderse? Ah, este juego... Este juego es muy bueno para presentarte cosas y luego... Uy, no, no, no. Ya valí, caca. Debe haber colgado en la puerta. ¿Por qué te estás torpezando, niña? ¡El duende! ¿O qué? Oh, no, ma. Apenas voy a empezar a correr. Yo vi que lo atravesó en la primera. Sí, en la primera lo atravesó. Ya ahorita en la segunda sí vi que usó los brazos para colgarse y pasar el tubo. Corre, 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 corre. Eso es mejor que esconderse en la jábula, creo. Ya, para cuando se active la puerta, simplemente me suelto y me echo a correr. Pensé que tenía una venda en los ojos, pero no tiene la piel como recorrida hacia atrás. ¡Vámonos! ¡Eh, eh! Ok, creo que tengo que quedarme escondido y que él se vaya por los duendes. Creo que eso es lo que tengo que hacer. Vamos, vamos, vamos. Eso es más creepy, sí. Sí, vean, parece que tiene la piel del cráneo recorrida hacia abajo. Como si fuera un calcetín que te estás quitando y lo dejas a medio camino. Así. Qué loco se ve. Sí, Nata, está muy chido. Ok, sí tenía que hacer eso. Con el reloj, marquenla una de las calaveras salen de su tumba. Hola, mono, otra vez. ¿Has idea de resolver otro acertijo? Espera. Cuenta. ¿Tú? ¿Qué pasa? Tú? ¿Tú? 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 ¿No puedo subir aquí? Ahí está. Voy a juntar madras para que la cantes. Máscaras. Hay un duende ahí. Uy, el vato está arriba. Algo me dice que si hago ruido, el vato va a dar un puñetazo hacia el suelo y me va a agarrar. No sé si eso se da referencia a Salad Fingers, que le gusta el tacto de las cucharas oxidadas. ¿Será referencia? No lo sé. Pero me recuerda a Salad Fingers. Oh, una muñeca. Si la rompo, ¿me escuchará? Creo que no. Bebé, ¿lo sientes? Creí que tenía la boca tapada. No. Bebé, ¿lo sientes? Creí que tenía la boca tapada. No. Me escuchará. Oh, miren. Aquí hay escaleras. Ok, hay que usar el de este para que vaya por él. Uy, no tires los peluches Agarra esta porquería y sube Ese no es bueno, eso no es bueno Estuvo cerca Yo creo que ya he juntado 100k en estos meses como mínimo Pero me lo gasto a lo menso Yo me gasto las máscaras en esto Ya, ya escapamos, ya escapamos Escapamos, estrella Y yo en esto Oh no Uy, caímos en la alfombrita Apenitas Es un reloj roto ¿Qué significa eso? No puedo llegar hasta la otra alfombra De un salto ¿Sí? Bueno, igual ya se fue Voy a abrir esta, normal Uy No, se me apareció en corto ahí el vato ¿Qué anda Dani Carrison? ¿Cómo estás? ¿Hay carta de rola? Creo que sí tengo canción de karaoke o algo así Ok A la fregada Oh, necesito agarrar algo Zapato Ay, Dios mío, funciona Llega, estúpides Alejandro, gracias por el follow Uy, qué bueno que los relojes Lo tienen todo alterado Vientos, vientos, vientos Los relojes son nuestros amigos Abre la puerta ¿Por qué no la abres? ¿Qué pasa? Ok, ok Torres de libros Me descargué Twitch solo para ver este directo Uy, qué bien, muchas gracias Bienvenido, espero que lo disfrutes Me agacho, me agacho Uy, un duende Agacho, duende No vayas para allá Apenas una puerta, de verdad Me da ansiedad el juego Oh, voy a caer en las teclas del piano Es neta Parece un animalito Es un duende Son duendes, Dani Tú no sabes Pero hemos estado cazando duendes Uf, eso no fue bueno Ahí viene el perro Ok, ya Apenas llevo esto del juego Pero ya siento que me está gustando más Que Inside Y que Limbo Uff Ah, pensé que había escalones Y que luego si los pisaba iba a rechinar Ah Ahí está Ven, ven, ven El juego te pone un concepto Y luego lo vuelve un poco más complejo Tenemos que buscar otra vez la palanca Pero esta vez me imagino Que en una zona más amplia Complicada Puedo pasar por aquí, ¿no? Pfff Corre Uff Aquí está Uff Uff A la vez Le he fregado todo Todo el diablo Todo el chorizo Hay una vela que creo que no alcancé a encender Tengo ganas de encender A ver, voy a poner esto aquí Oh Eh, ¿por qué no puedo ir hacia la vela? Ah, ya Hay una vela abajo que no alcancé a encender Lamentablemente No Shit ¿Dónde está la palanca? Ni siquiera sé si eso que yo llevaba conmigo era la palanca Yo pensé que era Porque tenía como una palanquita ¿Será? Mira, ahí abajo está la vela Fuck ¿Tengo que saltar hacia allá? No Fue No, no tenía que saltar hacia allá ¿Qué anda Kenneth? ¿Cómo estás? Ok Está chida esta parte No me deja ver la pelota Me atoré ahí en la esquina Me lleva El restaurante a oscuras Completamente está perrón Jejeje ¿Estás ahorita en el trabajo? O sea, primero quité la pelota Para que no hubiera nada que me estorbara Y cayó un Rectángulo De quién sabe dónde salió ese rectángulo Es esta cosa Oye 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 ¡Mete el diablo! ¡Shit! Otra vez no alcancé a encender eso ¿Tengo que abrir esta puerta? No Eh, ¿cómo sabe dónde estoy? No se vale ¡Ah! ¡Bear safe! ¡No, me atoré! ¡En la esquina! ¡Uf! Oh, me atoré otra vez ahí en el librero Pero ya, todo perrón Bien Gracias a Birsei por el follow Nos vemos, Dani Vete con cuidado Al fregada Al diablo tu rectángulo Uh, uh, uh ¡No! Ah, sí me agarró Me atraparon Bueno, ya ¡Bienvenido! Katsuhina, gracias por el follow Ok, otra vez Siempre choco con esa esquina Tiene que ser esto Tiene como el símbolo del triángulo Y es una palanca Así que ¡Oh! ¡Vamos! Aquí está No No, no es Si lo aviento No se rompe Ok Porque estoy en un cumpleaños Y la música está al 100 ¿Dónde está la palanca entonces? No sé Ah, casi me caigo Listo Katsuhina, gracias por el follow Creo que no te saludé Katsuhina, gracias por el follow Ya lo tomó, no Vale Uy, que se me caigo Chale, pues ¿dónde está la palanca? No la encuentro No, no, no No, no, no Ya, el diablo Los voy a tirar ya de una vez No veo donde podrá estar No manches Me escuchan mejor que nosotros 97 espectadores, si, son un buen Muchas gracias ¿Dónde está la palanca? ¿No es la cosa esa roja que agarré? ¿La tendré que romper? No creo No me jodas Me alcanzó el maldito Le crecen las manos No le crecen las manos, las estira Es lo que pasa ¿Va a terminar siendo el señor rectángulo feo? No, no, no No creo Todo chafa con sus piecitos todos feos Todo menso ¡Vamooos! Ahí me puedo pasar por aquí Si es cierto Se me olvida Es que vean Esta cosa tiene la palanca así como que roja Y tiene como el símbolo de triángulo A lo mejor no es ¿Qué más podrá hacer? Es que no puedo escalar Ni nada Creo Quitar esto del camino Ese sí lo avienta al diablo Y aquí ya no puedo subir La cosa que aviente se rompió La caja musical Creo que no No, ahí está Completa en la Meritita esquinita Pues no la veo ¿Ustedes ven dónde está el camino? ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Ese es el camino? Digan mapa A ver ¿Me encontró? ¿Cómo me encontró? Si ya no me estaba moviendo Uy ¿En dónde? Si ya no me estaba moviendo Uy 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 yautóu u Vete ya de aquí, si no encuentras motivos, para que continuar, ah, aquí está la torre de libros que tengo que escalar, apenas acabo de ver, aquí está el agujero, yo dije que esto es como un espejo, no es un agujero para el siguiente cuarto, ok, ok, cuando entra el directo, creí que era un juego de It por el traje del monito ese, no, 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 vete si mi boca no provoca sensaciones cuando no sé qué fregatos, ah mira, aquí está, esto es lo que requerimos primero vamos a observar la situación, puede que se nos haya, puede que se nos haya pasado un coleccionable en la, en el lugar anterior, donde activamos una puertita, de hecho en la última parte donde usamos esta cosa, creo que ahí podría haber un, un algo, pero porque nos adelantamos, nos adelantamos, creí que aquí que hay, no, 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 ay que si me muero, ¿Por qué puedo subir aquí? Esta silla no la puedo mover ¿Las otras sí? Ah, es una cajita de esas Si no hay amor, vete ya Si no hay amor ¿Qué más podemos hacer? Ok, creo que tengo que activar la televisión para que venga este men por el cuarto y luego salir yo ¡No! 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 ¡Gracias! ¿Y ahora? ¡Oh, el piano! ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Deja, deja, deja, deja! ¡Perro! Con fuerzas quería agarrarme. Bien. Bueno, eso me da tanta hambre a la monita. Ese piano no me da confianza. Te asustó. No. 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 Chido. Me está gustando mucho el juego. ¿Qué onda Dani? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mi chance de reaccionar fue en corto. ¿Y cómo es que no agarro una rata? A lo mejor estaba agarrando las ratas pensando que era yo. ¿Tengo que pasar cuando la mano esté arriba? Ah, sí. Aguas ratita. Aguas. Ve con mucho cuidado. ¡Vámonos al carajo otra vez! ¿Y ahora qué hago? ¡No, espérate! Uff, listo. Vean, no es que le crezcan los brazos, es que no los había estirado. Y ahorita que los está estirando, alcanza bien lejos. ¡Hijo de la fregada! ¡No manches! ¿Cómo es que me alcanzó ahí? ¿Qué diablos hago? Todo bien, me trajo mi gerente general. A ver, primero hay que subir aquí. Y luego cuando intente subir la manota, nos aventamos hacia el otro lado. ¡Vámonos al carajo! ¡Otra vez! ¿Y ahora? ¿Pues qué fregadas hago? ¿A dónde voy? No tengo que agarrar la jaula y jalarla, ¿verdad? Para que se muera, se le partan los brazos. ¿Será? A ver... Ahorita lo intentamos, ahorita lo intentamos. Ven aquí. No, 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 no. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¿Qué haces? ¡No! 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 No veo a dónde ir o qué hacer. ¡No! 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 No jaló! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! Ok, entonces sí es, sí es la jaula. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah! 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 Ok, no sé por qué hace rato que la intenté agarrar, no pasó nada. Ok, por favor gente, nada de spoilers ni decir de qué hay que hacer o qué onda. Si ustedes ya jugaron el juego o ya vieron el gameplay, qué bueno, qué bonito, qué padre. ¡Híjoles! 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 Allen Lobs, tú quieres un ban temporal, ¿verdad? ¡Oh! Al Diablo tus bracitos, se siguen moviendo. Oh, Dios, se sigue ya moviendo ese bracito ahí. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No manches! Como mencioné ese ratito Lo que digo son suposiciones Yo no he visto nada del juego Eso espero Ay Ah, ¿por qué no te agarras? No hay spoilers Tengo que estudiar Yo estoy conociendo contigo Qué bueno Chaps, qué bueno Ok, parece que terminamos El segundo capítulo O algo así No manches Qué chido está este juego Lo estoy disfrutando mucho Lo estoy disfrutando muchísimo más Que Outlast Y que Legends of Fear La neta Ahora tiene solo sus piernas Todas chafas Dije el prido así Para que se le quite Definitivamente está mejor que Outlast La neta Outlast Perdón O sea Ya lo dije en su momento Cuando lo jugué No es un mal juego Pero está sobrevalorado La neta Está sobrevalorado Y sí tiene demasiados jumpscares Muy gratuitos Muy de No No, no, no Eso no es miedo Apenas voy llegando Y no sé qué cosa Es el cosito amarillo Nadie sabe Nadie sabe nada Dani Son todos muy buenas personas En este chat Sí ¿Somos 50? De verdad A mí me aparecen 46 Bueno Dejen muy rápido Por este Por un cafecito Y seguimos con la campaña Saludos a los 51 No sé por qué no me aparecen El número real de espectadores Solo me aparecen 46 Pero bueno Pues muchas gracias A todos los que están aquí Son bastantes Espero que les esté gustando El stream La campaña Y pues todo eso Gracias por acompañarme No me voy Voy por un café Ya regreso Pórtense bien No me voy a dar un café No me voy a dar un café